Tenemos la siguiente ecuación logarítmica Logaritmo de 2x-1 en base 7 menos el logaritmo de x-2 en base 7 es igual al logaritmo de 3 en base 7 Como estos dos primeros términos tienen logaritmo en base 7 Aquí hay una resta, entonces podemos ubicarlo como fue anteriormente Es decir, 2x-1 que es el numerador y esto lo dividimos para x-2 que es el denominador en base 7 Porque es una resta del logaritmo Es igual al logaritmo del 3 en base 7 Ahora, como tenemos los miembros que tienen base 7 podemos aquí eliminar la base 7 Y solamente nos queda la parte algebra 2x-1 sobre x-2 es igual al número 3 Entonces se han eliminado las bases Y procedemos a despejar el valor de x Podemos realizar lo siguiente 2x-1, 3, este pasa a multiplicar x-2 Podemos eliminar el paréntesis Nos está quedando 2x-1 es igual a 3 por x, sería 3x Y más por menos, menos, 3 por 2 serían 6 Agrupamos las x del lado izquierdo 2x, aquí tenemos más 3, pasaría con menos 3 Y esto es igual a menos 6 Y este menos 1 pasa al segundo miembro con más 1 2x-3x nos quedaría menos x Esto es igual a menos 6 más 1 Aquí hay una resta, tomamos el signo de la mayor cantidad Restamos, menos 6 más 1 quedaría menos 5 Podemos multiplicar por menos 1 a 2 miembros Para convertir la x en positivo Menos por menos sería más, menos sería x Menos por menos más sería 5 El valor de x de esta ecuación logarítmica es 5 Centro速度 ¿Qué es lo que se hace? Voy a poner la mía